Parecería ser para nosotros, para muchos, que hubiesen pasado, no sé, un año en la administración de la cosa pública y en la coordinación en el gobierno, en la conducción de esta provincia. Y han pasado solamente 90 días. Y 90 días para integrantes de un proyecto político que nunca había ocupado los cargos públicos provinciales y nunca había tenido la responsabilidad de conducir el Estado provincial. Con lo cual el desafío fue mucho mayor y sigue siendo mucho mayor. Pero en 90 días dimos muestra de que teníamos que estar, de que estuvimos donde debíamos estar. Que era en los lugares donde el pueblo, donde los habitantes querían y necesitábamos que nosotros estuviéramos. Y así estuvimos armonizando los distintos intereses y sectores del complejo frutícola. Por primera vez, en muchísimos años, la fruticultura no tuvo ni medida de fuerza de parte de los productores, ni medida de fuerza de los trabajadores, ni ninguna cuestión que altere el normal desenvolvimiento del complejo frutícola. Este gobernador con los ministros, quienes fuimos a Bariloche, para sacar a Bariloche de la desesperación en la cual se estaba involucrada producto de haber perdido la conectividad aérea con el volcán. Y Bariloche volvió a tener esperanza, volvió a tener fe. Y hoy Bariloche se está preparando para tener la mejor temporada invernal de los últimos años. Y fue este gobierno, con el gobierno nacional, quienes logramos darle a Bariloche la integración provincial que hace tanto tiempo estaba reclamando. Y hace dos días cumplimos con el otro objetivo que nos habíamos propuesto, es que las clases, que el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Río Negro, también se diera con absoluta normalidad. Tres objetivos centrales de este gobierno en solamente 90 días. Hoy es un día de tristeza, de reconocimiento, de recuerdos, porque hoy es el cumpleaños de nuestro gobernador Carlos Soria, y querido Carlos, estés donde estés, entre todos nosotros, te queremos desear un feliz cumpleaños y recordarte con todo el cariño, con todo el afecto, con toda la lealtad de quienes empezamos juntos este proyecto, de quienes lo llevamos adelante y que seguramente no vamos a traicionar ni a dejar de hacer todas aquellas cosas que Carlos se comprometió con el pueblo de Río Negro.